Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y un nuevo vídeo. Y en esta ocasión vamos a comentar unas declaraciones que ha hecho Evan Acton en su página oficial de noticias de la Raspberry Pi. Bien, como vemos, aquí nos está diciendo en el título Bullseye Bonus 1.8 GHz para la Raspberry Pi 4. Vamos a analizar estos comentarios que ha hecho Evan Acton. Bueno, aparentemente si lo leéis veréis que parece que está relacionado lo que es este extra de velocidad de reloj de la Raspberry Pi 4 a lo que es la nueva versión del sistema operativo Raspberry Pi OS de lo que es la fundación Raspberry que como sabéis está basado en versiones de Debian. Concretamente esta versión, la Bullseye, se debe en honor al caballito que sale en la película de Toy Story llamado Perdigón. Como sabéis las versiones de Debian están basadas en personajes de esta película y esta vez le ha tocado el nombre a el caballito Perdigón, que tiene diferentes traducciones según el país. Por ejemplo, en Latinoamérica, como pone aquí, se puede traducir como tiro al blanco. Por eso muchas veces aparece una diana en algunos vídeos de YouTube nombrando esta versión. Esto es estupendo lo que es la versión Bullseye. ¿Por qué? Porque se actualiza de una versión de Debian, concretamente la versión 11, que tiene un soporte de hasta 2026. O sea que esto es genial. Y luego, como todas las versiones, cada vez que sea una versión nueva, se actualiza todo su software. Genome, el escritorio, KDE también, podemos elegir entre Genome 3.38 y Genome 5.20. También en torno de escritorio, LXDE, etc. XFCE, bueno, está bastante bien. Debian es una distribución de Linux. La verdad es que me gusta mucho y me parece genial que se haya actualizado el nuevo sistema operativo de la Raspberry a esta distribución base. Pero también lo más interesante es que se incluyen controladores nuevos para lo que es el vídeo, concretamente el controlador KMS, que antes estaba integrado dentro del FIWAR, o sea la parte de programación propietaria de la fundación Raspberry. Pues ahora ya va a ser una parte del kernel de Linux y desarrolladores de terceros podrán crear aplicaciones o modificaciones a esos controladores. También se incluyen nuevos controladores para la cámara. Y como pone aquí, que Raspberry se van a ver beneficiadas de ese aumento en la velocidad del reloj del sistema de forma automática. Pues pone que los modelos que incluyen la modificación de la nueva fuente de alimentación o fuente conmutada que se incluyó en los modelos de Raspberry cuando aparecieron los primeros modelos de Raspberry Pi con 8 GB de RAM. Esto hizo que los modelos de menos GB, concretamente los de 2 y los de 4, como pone aquí, se beneficiaran también de esta fuente de alimentación. Pues varios estudios han hecho lo que es el laboratorio y han visto que no hay ningún problema en incrementar de forma predeterminada, digamos, para que salga de fábrica y que lo que es la fundación garantice, ¿no? Esa frecuencia de reloj, pues 1,8 GHz a los que tiene esta fuente incluida. ¿Y qué modelos son esos? Porque hay mucha, digamos, especulación con el tema si son los SOC que vienen con C0T, ¿no? O B0T, estos no lo incluyen, etc. Pues no, no está realmente relacionado la versión que incluye lo que es la fuente de alimentación con la numeración que viene en el SOC. Y lo vamos a ver a continuación. Bien, aquí tengo lo que es la cámara, ¿no? Y vamos a ver un modelo que sí incluye esa fuente, esa mejora de la fuente de alimentación. Aquí lo tenéis, como viene en el dibujo, serían estos elementos de aquí. Como vemos, el SOC que viene, vamos a ver si se ve. Vamos a ver si lo puedo enfocar. Bueno, creo que, no sé si se verá bien, pero este es el B0T, ¿no? Ahí se ve, B0T. O sea, es un, en la serigrafía de lo que es el SOC, viene el B0T y sin embargo sí incluye lo que es la nueva fuente conmutada para alimentación del SOC, ¿no? La que garantiza lo que es la fundación Raspberry para que, digamos, viendo vídeos o poniendo el procesador a máxima carga, puedas suministrar la corriente necesaria y que no haya ni cuelgue ni nada. Luego dice más adelante, bueno, vamos a ver, este sería un modelo, ¿no?, de Raspberry Pi, ¿no?, 4, que incluye la nueva variación de lo que es esa fuente de alimentación. Y aquí, por defecto, cuando instalemos el sistema operativo, pues vamos a ver, el nuevo sistema operativo, vamos a ver que automáticamente se incluye en el archivo de configuración config.txt una nueva consigna donde automáticamente la velocidad queda, digamos, a 1,8, ¿eh? A 1,5. Vamos a ver otra Raspberry, donde no incluye esa fuente de alimentación. Como veis aquí, como veis aquí, es diferente, ¿no? Esta ya no se parece, no tiene los tres elementos, como viene ahí. Por tanto, aquí, ¿eh? Esto también sigue siendo, como veis aquí, el modelo, vamos a ver si se ve, B0T, ¿eh? Como veis ahí, ¿eh? O sea, no, no, no tiene por qué ser C0T, que ya veremos ahora en las versiones que cada modelo no está, digamos, puesto o tiene un código que depende, digamos, del hardware que ha salido, en la versión de hardware que ha salido. Lo veremos ahora más adelante. Bien, pues entonces, en estos modelos, también habla aquí el artículo que podemos seguir haciendo overclocking, ¿no? Como hemos estado haciendo. Yo he estado, digamos, trabajando con estas, con estas placas, ¿no? A un overclocking de entre 2,2 y 2 GHz, ¿eh? Más estable a 2 GHz y no he tenido ningún problema, siempre y cuando se le incluya ventilación forzada con un disipador y un ventilador, ¿eh? Si no, sí que se calentaría demasiado. Bien, pues entonces, ya tenemos claro que lo que es la mejora de velocidad respecto al hardware, no depende del modelo que viene serigrafiado, lo que es en el shop, en el shop, perdón, que es en la parte de esta plaquita que hace disipador también, sino que incluya o no lo que es el nuevo controlador de alimentación para los modelos que se incluyeron a partir de las Raspberry de 8 GB y que se han aprovechado los modelos de 4 y 2 GB, como pone ahí. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Bien, aquí vemos, aquí vemos la, digamos, la frecuencia que va a venir por defecto en esos modelos y que podemos hacer overclocking como siempre. También habla aquí que no necesitamos variar, digamos, lo que es la tensión, ¿no? Siempre que cuando aumentamos lo que es la frecuencia del procesador tenemos que también incluir una sentencia que aumente, digamos, la tensión de lo que es el son, ¿no? El procesador. En este caso, automáticamente el software pone la tensión más óptima para la frecuencia overclocking que vayamos a hacer, ¿no? Pero la confusión está, ¿no? Que de ahí donde creo que está la confusión es que parece que esto está relacionado, esta mejora de velocidad automáticamente de 1,5 a 1,8 en los modelos que incluye esta fuente, la nueva fuente de alimentación o computador de alimentación está relacionada con la instalación del sistema operativo. Realmente es así, pero no precisamente exactamente. ¿Por qué? Porque cuando ya hago la instalación del nuevo sistema operativo Bullseil automáticamente se me actualiza o se me carga el nuevo firmware. El firmware es la electrónica programada que incluye lo que es la placa, es propietaria de la fundación Raspberry, no hay código fuente y ese código es el que se encarga realmente de, digamos, aumentar esa frecuencia. Entonces la pregunta es, ¿yo para tener esta mejora de 1,5 a 1,8 necesito instalar Bullseil? La respuesta es no. Lo vamos a demostrar a continuación en el siguiente sketch de vídeo. Bien, también quiero comentar, aquí más o menos, bueno, aquí habla al final que si no tenemos esa fuente de alimentación, pues siempre podemos incrementar con el overclocking que hemos estado haciendo en otros vídeos, ¿no? La frecuencia, poco a poco, si no soporta 1,800, puede ir bajando de 50 MHz hasta que tengamos una situación estable, ¿no? Y no se nos quede colgado el sistema. Bien, el sistema operativo, el nuevo sistema lo podemos descargar de esta página, de la página oficial, vemos que está basado en 32 bits, ¿eh? O sea, la fundación es reacia a hacer el impulso, al que todo el mundo está esperando, a la versión de 64 bits, Raspberry Pi OS de 64 bits. La razón es porque intenta mantener la compatibilidad con todas las Raspberry que hay en el mercado, incluida la Raspberry Pi 1. Entonces, pues siempre pone, digamos, un poco de excusas diciendo que realmente no se nota tanto la diferencia, que aunque con 32 bits solo podemos mapear 4 gigas de memoria, pero esos 4 gigas serían por proceso, o sea, podríamos tener dos aplicaciones, cada una con 4 gigas y aprovechar los 8 gigas, ¿no? Pero la realidad es que todo el mundo está demandando lo que es 64 bits. Hay aplicaciones que ya solo funcionan con 64 bits y yo creo que es el futuro. Si tú tienes una placa de arquitectura de 64 bits, el utilizar un sistema operativo de 32 bits, pues no es muy adecuado, bajo mi punto de vista, ¿no? Luego, sí que es verdad que el tema de compatibilidad con versiones anteriores, pues es ideal tener siempre solo un sistema operativo para todos, ¿no? Aquí tenemos los tres, digamos, sistemas operativos que nos podemos descargar. Como siempre, la versión de stock con el software recomendado, la versión de stock sin ningún software o software mínimo y una versión lite de consola, ¿no? Sin entorno gráfico. Si queremos descargarnos la versión de 64 bits, pues no está recomendada por la fundación Raspberry todavía, pero tenemos la beta, ¿no? Que la podemos descargar desde aquí. En otro vídeo quizás haga algunos comentarios en la situación que se encuentra y los bugs o defectos que todavía tiene lo que es esta versión de 64 bits, como viene aquí. También basado en Bullset, ¿no? En la versión 11 de Debian. Y por último vamos a ver el tema de las revisiones, que es el que más controversia ha creado y que la gente no tiene claro si ese aumento de velocidad se debe, pues, a una versión en el SOC del número que viene ser grafiado con CT o B0T, ¿no? Vemos que aquí, en lo que es en las versiones de la Raspberry Pi modelo 4B, aquí empezamos con la versión 1.1, aquí es donde tuvimos el problema de lo que es los cargadores de la Raspberry a través del puerto USB tipo C, había un problema que solucionaron posteriormente en la versión 1.2. Tenéis vídeos en el canal sobre esto, la controversia que hubo, cómo se solucionó y lo que hicieron. Después tenemos la versión 1.4, ¿no? Y empezaron a subir aquí, según el modelo de Gigas, ¿no? hasta 8 Gigas, que como vemos es el modelo 1.4 y tenemos la última versión, la D03-114. Para el modelo de 4 Gigas, pues la C03. Vemos que este código corresponde con la versión y este código no es, digamos, equiparable a lo que aparece en la serigrafía. Vamos a ver que la Raspberry que os he mostrado, que viene con la modificación de nuevo la fuente conmutada para su shock, ¿eh? Es un modelo 1.4 y yo tengo la D03-114. Lo veremos en el siguiente sketch de vídeo. Por tanto, este número, este número no corresponde con lo que viene serigrafiado en el shock, que hemos visto que era B0T, ¿no? C0T. Esa numeración, pues no viene claro exactamente a qué mejoras corresponde. Solamente lo tendrá la Fundación Raspberry, o tendrá ese número, ello significará algo para ellos, pero vemos que no coincide con las revisiones que se hacen según el modelo y en el tiempo que han salido. Bien, pues ahora vamos a ver esto que os estoy comentando. Vamos a ver cómo funciona el nuevo sistema operativo Bullseye y vamos a ver, lo más importante, que no necesitamos tener ese sistema operativo. Podemos utilizar otro sistema operativo como Ubuntu, actualizar nuestro firmware y tendremos esa mejora de lo que es ese overclocking, digamos, de fábrica, ¿no? Utilizando también otro sistema operativo, por ejemplo, como Ubuntu y que no sea el oficial. Lo único que tendríamos que hacer, pues, es incluir la consigna en el archivo config.txt si no viene por defecto. Vamos a verlo en el siguiente sketch de vídeo. Así que si te interesa, no te vayas y continúa porque es muy interesante lo que vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos ya lanzado el nuevo sistema operativo Raspberry Pi OS Bullseye, ¿no? Como vemos, es muy parecido al anterior. Lo que es en el aspecto, lo único que cambia, pues, es el fondo de escritorio con esta imagen que tenemos aquí, pero todo lo demás es exactamente igual. Los programas, la forma de salir, etcétera. Vemos que aquí se han incluido algunos iconos, pero como veis, yo he instalado algunas aplicaciones y el icono se superpone con otros. Ese es un pequeño bug, ¿no? Que tendrán que solucionar. Pero lo demás es bastante parecido al anterior. En el aspecto, como hemos visto, por dentro cambia bastante, ¿eh? Todo lo que son la actualización de aplicaciones, el nuevo kernel de Linux, lo más importante es el tema de los controladores, como hemos visto, que va a utilizar ahora mismo controladores KMS integrado lo que es en el kernel de NILU, y ya la parte de los controladores que venían en el firmware, que eran propietarios de la fundación Raspberry, ya eso lo se quita, lo cual es una mejora importante. También hay mejoras, como hemos visto también, en los controladores de la cámara. Y, en general, bastante bien. Funciona bastante bien todo el sistema. Y lo que vamos a ver, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿eh? ¿Qué versión tenemos en nuestra Raspberry Pi 4? Hemos visto que en el SOC venía serigrafiado como B0T. Entonces aquí vamos a comprobarlo. Vamos a abrir una terminal. Voy a abrir también este bloc de notas con las cosas que vamos a ir haciendo, para que no se me olvide ninguna. Bien, para comprobar la versión que tenemos, simplemente ejecutamos este comando cpuinfo y lo abrimos con CAD. Y, como veis aquí, tengo la Raspberry Pi 4, modelo B, revisión 1.4, que corresponde con el código D03114. ¿Eh? Lo veis aquí. Este es el modelo y revisión que tengo de mi Raspberry Pi, que es el que hemos visto anteriormente en el vídeo. Bien, y ahora vamos a ver ese incremento de velocidad, que es como viene lo que es el archivo de configuración config.txt. Para ello vamos a abrir aquí una carpeta, ¿Eh? Vamos a ir a la parte de boot y vamos a abrir, editar el archivo config.txt. que lo tenemos en esta parte de aquí. Vemos que es de solo lectura, porque es el sistema realmente el que se está ejecutando, por tanto, no lo podemos editar ahora mismo. Y, si veis aquí, en la parte de abajo, al instalar el sistema operativo, se ha incluido esta sentencia, arm-boots igual a 1, ¿no? Que me incluye el modo tubo, digamos, o el incremento ese de 1,5 a 1,8 GHz. Pero eso realmente es por la actualización del firmware. Y como vemos si nuestro firmware está actualizado, ¿no? Para ello nos vamos a ir a la parte esta de notas que yo tengo aquí. Siempre hacemos una actualización del sistema con sudo aptet, updati, sudo aptet, upgrade. Y luego, bueno, tenemos que tener instaladas estas herramientas que seguramente ya las tenéis instaladas. Por tanto, este paso seguramente no lo tenéis que hacer. Y vamos a comprobar nuestra versión de la EEPROM, ¿no? que tenemos instalada. Para ello vamos a copiar esta sentencia. La vamos a ejecutar aquí. Y como veis, ¿eh? Lo tengo todo actualizado. El bootlare, por ejemplo, está actualizado al 29 de abril de 2021, ¿no? Y esta versión, la EEPROM también, 0013, 13, 8 a 1. Lo tengo todo actualizado. Entonces, si ejecuto el programilla NeoFed, pues veo, ¿no? Aquí, perfectamente, que mi versión de sistema operativo es Raspbian, basado en Debian, versión 11, Bullseye, ¿no? Como hemos visto, la revisión aquí lo vemos, PIV4 modelo B, revisión 1.4, el kernel que incluye es el 5.10.63. Vemos también que utiliza un entorno de escritorio basado en LXDE con el gestor de ventana Matter. Y aquí tenemos lo que es lo más importante. Vemos que tenemos la frecuencia de reloj a 1.8 GHz. Vemos que en ningún momento aquí hemos hecho el overclocking clásico, ¿no? poniendo la frecuencia de reloj automáticamente con esta sentencia que me ha incluido al instalarse lo que es el sistema operativo se me ha puesto a 1.8 GHz que es la que viene por defecto y que la fundación Raspberry en su laboratorio ha garantizado que con esa mejora en la fuente de alimentación que vino a partir de cuando se incluyó la memoria de 8 GHz pues puede funcionar perfectamente a 1.8 GHz. Bien, ahora lo que vamos a ver en el siguiente sketch de vídeo vamos a utilizar otro sistema operativo vamos a comprobar que tenemos actualizada lo que es la E-Pro bueno, todo lo que es el FIWA ya lo hemos visto que la E-Pro y todo eso está actualizada vamos a iniciar el sistema operativo y vamos a ver la frecuencia que tiene lanzando otra vez el programita este de NeoFetch vamos a verlo Bien, como vemos aquí tengo instalado el sistema operativo Ubuntu 2110 en la Raspberry Pi si abrimos una terminal y comprobamos la versión que tengo vamos a ver que es la misma estoy utilizando la misma Raspberry Pi que en el ejemplo anterior como veis Raspberry Pi 4 modelo B revisión 1.4 y el código de revisión pues el mismo que hemos visto antes el de 0.31.14 hasta ahí todo bien voy a comprobar que efectivamente tengo mi mi FIWA actualizado con este a la última versión con este comando que hemos visto anteriormente ahí vemos que está todo perfectamente actualizado a la versión de Bud Ladder el jueves 29 de abril de 2021 y esto que tenemos aquí usando Bud Ladder en la EPROM también actualizado a la última versión la 0.0.0.13.8.1 bien entonces si vemos en lanzamos el programita también NeoFed podemos comprobar que este operativo como he dicho Ubuntu 21.10 la Raspberry Pi el modelo que he dicho el modelo B revisión 1.4 y vemos que tenemos la frecuencia del reloj a 1.8 GHz también entonces como está nuestro archivo config Ubuntu no estoy como veis utilizando este operativo oficial simplemente he comprobado que tengo actualizado la versión de FIWA y si me voy y abro una carpeta y me voy a ir a la parte de de la partición donde se produce el arranque para ello vamos a ir a equipo a boot aquí tengo un config.txt pero este no es el bueno que está vacío no hay nada entonces si nos vamos a la parte de la carpeta de FIWA aquí buscamos el config.txt vemos que es de solo lectura es el que se está ejecutando ahora mismo vemos en en el código que hay en las instrucciones que hay en este archivo de texto que en ningún lado está lo que es el overclocking normal que hacemos nosotros poniendo la frecuencia y aumentando la tensión del procesador simplemente vemos que en la última línea tengo la sentencia ARM guión bajo en boot igual a 1 esta concretamente al no tener la versión de la versión oficial del sistema operativo la he tenido que incluir a mano pero vemos que automáticamente esta instrucción o esta consigna que incluimos en el archivo config.txt lo que es el firmware que tenemos instalado y que está actualizado lo identifica correctamente y me pone la frecuencia a 1.8 GHz bien como vemos como conclusión podemos decir que lo que es este incremento en la velocidad que se ha hecho este overclocking digamos oficial que viene ya garantizado con la garantía por así decirlo no depende de la versión del nuevo sistema operativo oficial que se ha actualizado sino de la actualización del firmware como hemos visto yo estoy corriendo en la distribución de Ubuntu totalmente diferente y automáticamente incluyendo la directiva de ARM guión bajo bus igual a 1 se me ha configurado a esa frecuencia por tanto esas instrucciones se encuentran en el digamos en el software del firmware el que pertenece a la fundación Raspberry y que no es libre que no sabemos realmente lo que hace que no está en ningún lado solo accedemos y le damos directivas a través del archivo config.txt y nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima arriba